Hola, mi nombre es Carlos y yo en el futuro ya veo a Carlos volando con un combustible que es muy sano, que no provoca ningún daño al sistema ecológico y a la electricidad de todo el mundo. También veo un México más competitivo a nivel mundial y con un carácter más que un lugar.